Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo video. He estado en las últimas semanas trabajando en varios videos pendientes, sobre todo el de la R7, que tengo hace mucho pendiente y que ya estoy por terminar. Así es que suscríbete al canal si te interesa. Pero recientemente me llegó la invitación de Firefly de Adobe y he quedado enganchado. Así es que decidí hablar un poco del tema en este video. Y es que salvo que hayas estado viviendo bajo una roca, es probable que hayas escuchado sobre la inteligencia artificial. Que de forma simple no es más que una simulación del pensamiento humano, pero hecho por computadoras. Ya sabes, usando algoritmos para procesar información, aprender de esta información y sobre todo tomar decisiones. Está en todas partes y desde hace mucho. Pero en los últimos meses ha cobrado mayor fuerza, sobre todo porque está llegando al usuario final, tanto en aplicaciones móviles como en aplicaciones para la computadora, que tienen un fuerte procesamiento en la nube. Es probable que ya esté en tu cámara y muy seguramente estará en tu software de edición favorito en el futuro cercano. Y aunque he jugado con otras aplicaciones de inteligencia artificial, De hecho, Luminar, por ejemplo, es una de mis aplicaciones favoritas y utiliza componentes de inteligencia artificial para tomar algunas decisiones. Pero definitivamente quedé enganchado con Firefly por el potencial que veo tanto para Photoshop como para Lightroom. Y cómo estos componentes pueden utilizarse para la edición avanzada, tanto de fotografía e incluso de videos en el futuro cercano. De momento quiero mostrarles Firefly. Una vez que entras a Firefly con tus credenciales de Adobe, verás las opciones o módulos en los que están trabajando. Debo mencionar que por ahora solo está disponible en inglés. De las secciones o módulos está disponible el texto a imagen, la posibilidad de convertir texto a imagen. Una función para lo que se conoce en la traducción literal como el llenado generativo. Y efectos de texto, por ejemplo. También hay un módulo o una opción para regeneración de colores de vectores. Si has trabajado con vectores o estás involucrado con el tema de diseño gráfico, sabrás de lo que hablo. Pero quiero mostrarles rápidamente los primeros dos, ya que impactan directamente la forma en la que trabajamos la fotografía. Entremos a generar imágenes a partir de texto. Y como ven, hay una vasta galería de imágenes generadas tanto por otros usuarios, como por el mismo equipo de Adobe. Y lo más interesante es que podemos reutilizarlas para mojarnos un poco los pies. Al menos mientras despierta nuestra creatividad. Por ejemplo, esta dice crear un perrito yorkie que luzca cute o lindo. Y acá podemos ver el resultado, lo que generó Firefly. Pero mi perrito no es un yorkie, mi perrito es un mal tipu. Así es que intentemos recalentar esta receta. Le voy a pedir que cree el mismo perrito, pero esta vez voy a pedirle que sea un mal tipu gris y negro como Toki. Pero que luzca igual de cute. Se tomó unos segundos procesando. Recordemos que el peso del procesamiento se hace en los servidores en la nube y no en tu máquina local. Lo que me hace pensar que esto no será un servicio gratuito. Cuando se lance formalmente al mercado, pero vamos que ni Photoshop ni Lightroom tampoco lo son. Y acá está el resultado. Cuatro opciones de dónde elegir. Debo ser honesto, ninguna me mata. Pero digamos que esta pasa y esta otra no. Así podemos ir calificándolas para ayudar en generaciones posteriores. En esta sección podemos ver el tipo de contenido a generar. Puede ser ninguno en particular. Puede ser una muestra de arte, una gráfica o una foto. Intentemos con la opción de foto. Y esta se va pareciendo más a mi perro. Le ponemos un ganchito y además le digo al equipo de Adobe que me gustó la imagen generada para que lo tengan como referencia. En la sección de abajo podemos usar estilos también. Podemos usar técnicas, materiales, efectos, conceptos, etc. Todo para darle un toque de creatividad. También puedo jugar con el tono y color. Intentar distintos estilos de iluminación. Y obviamente también la composición. Pero vamos a darle un poco más de dinamismo al resultado final. Y vamos a pedirle que genere el mismo mal tipo gris y negro pero saltando en una calle poblada de gente. Ahora, ¿qué tal si le digo que sea una calle poblada de gente pero de noche? Aquí está el resultado de noche. Hasta ahora, todo muy cute. Pero podrás preguntarte al igual que yo, ¿cómo esto puede mejorar tu fotografía? Imaginemos que estás fotografiando o que quieres fotografiar a una persona en frente de un auto clásico. Pero no tienes el auto clásico. Pues podríamos generar este auto de fondo a partir de texto. Y luego simplemente poner al sujeto fotografiado delante. ¿Es orgánico? Definitivamente no lo es. Como probablemente tampoco lo sea el café que te tomas todas las mañanas. Pero definitivamente es una opción para cuando te pidan un proyecto comercial en donde no puedas mostrar marcas específicas. O que necesites fotografiar en un lugar que sea impagable. Los costos se van muy por debajo. Así es que esta es una herramienta que definitivamente deberías considerar. De hecho, recuerdo que en algunos de los videos de preguntas o respuestas me preguntaban si pensaba que la inteligencia artificial iba a reemplazar al fotógrafo. Y pues mi respuesta entonces fue que no. Y lo sigue siendo. Todavía los seres humanos lucen realmente mal en los resultados. Pero más allá de la tecnología, insisto que es un tema de conexión entre el fotógrafo y el sujeto. Y así después queremos cambiar el fondo, la ropa o lo que sea. Pues para eso sí que está la inteligencia artificial. Ahora, los seres humanos lucen mal no por la tecnología que están usando los fabricantes de software. Más bien porque no pueden usar fotos reales o no pueden usar directamente fotos reales. Utilizan componentes de fotos reales para generar nuevos seres humanos. Y ya sabemos cómo funciona eso. Al menos de momento. Ya este video se me hizo muy largo. Más largo de lo esperado. Pero tomémonos un segundo para ver el llenado generativo que también va a cambiar tu fotografía drásticamente. ¿Y qué es lo que hace? Te permite reemplazar el fondo o cualquier otro elemento de una foto de forma muy rápida o simple. Voy a subir esta foto de un caballo y voy a pedirle que inserte un fondo o background distinto. Lo primero que hace es remover el fondo y vaya que hace el trabajo de gran forma. Luego le voy a pedir que en base a su propio análisis me sugiera fondos para esta foto. Obviamente puedo pedirle un fondo personalizado a partir de texto. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a pedirle que genere un fondo con detalles específicos. Esta es solo la punta del iceberg. Y como mencioné antes, en el beta de Photoshop ya puedo reemplazar el fondo de mis fotos o puedo ampliar la foto y generar mayor contenido a partir de la misma tecnología que están utilizando para Firefly. Lo más probable es que estemos haciendo más videos del tema conforme vayan liberando nuevas opciones o alternativas, incluso de otros fabricantes. Pero antes, cuéntame tú. ¿Piensas que la inteligencia artificial puede añadirle valor a tu fotografía o a tu video? ¿O simplemente piensas que llegó para estropearlo todo? Déjalo en la caja de comentarios. Hey, eso fue todo en el video de esta semana. Como siempre, les agradezco un montón el tiempo que le dedican a este y a los otros videos del canal. Suscríbanse si no lo han hecho todavía. Denle like si les pareció bien y si llegaron hasta esta parte del video. Y de momento nos vemos la próxima semana.